Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la primera noticia trata acerca de que se divorcian. Yulge, ex miembro de la BOOM, anunció su divorcio con Min Wan de FD Island el 4 de diciembre. Aunque la pareja ha decidido tomar caminos separados, se comprometen a cumplir con sus responsabilidades como padres y criar a sus tres hijos. Actualmente los niños se quedan con su padre, pero Yulge hace todo lo posible por pasar tiempo con ellos. La idol expresó su preocupación por la relación de los fanáticos y pidió comprensión. 2. La trágica pérdida del hermano de Lido Gung Lido Gung compartió en el programa de My Little Old Boy la trágica pérdida de su hermano, quien falleció hace 15 años en un ataque de cuchillo en Australia. A pesar de la conmoción, Lido Gung se enfocó en cuidar emocionalmente a sus padres y llevar a cabo los arreglos necesarios, incluida la cremación en Australia. 3. Romance en oficina hecho realidad Una mujer desempleada logró cumplir su fantasía romántica de manga anime, Shanai Renai, al imitar un romance de oficina con su novio. Creó un atuendo de negocios, una identificación falsa de una empresa y preparó cajas vento para compartir un almuerzo junto a la oficina de su novio. En otras noticias, Jin compartió un mensaje de cumpleaños a través de Weavers. Él agradeció a los fans por su amor y apoyo y expresó su tristeza por no poder disfrutar de las transmisiones en vivo de este año. Debido a su servicio militar, Jin mencionó que ya ha pasado un año desde que se unió al ejército y que está emocionado de reunirse con ARMY, ya que le queda aproximadamente un tercio de su tiempo en el servicio. También bromeó sobre los futuros enlistamientos de otros miembros y Jimin respondió con un corazón morado. Jin anunció su ascenso a Sargento y los fanáticos celebraron tanto su cumpleaños como este logro militar. Además, revelaron fotos inéditas de Jin para celebrar el acontecimiento. Proyecto musical entre Jungkook y Usher Jungkook de BTS y Usher colaboraron en el remix de Standing Next to You. Fotos sugirieron la posibilidad de un video musical. Aunque los fanáticos esperan el proyecto musical, algunos se enfocan en el cambio de look de Jungkook sin sus piercings. 5. Divertido incidente en Running Man con V de BTS En el episodio de Running Man, Jisun Jin abofeteó juguetonamente a V ante la preocupación de Jisuk Jin por la posible ira de los fans. V respondió de manera cómica haciendo reír a todos en el programa. 6. Bailando juntos en TikTok Jungkook y Usher sorprendieron a los fans al bailar juntos en TikTok, interpretando la canción Yeah de Usher. La colaboración podría estar relacionada con el reciente remix y los fanáticos elogiaron la actuación y el nuevo look de Jungkook. 7. Adivinando quién se casará de BTS primero según la astrología. Según la astrología oriental, se predice que RM será el primer miembro de BTS en casarse debido a su interés en el amor y la formación de una familia. Se sugiere que Jin también podría casarse pronto por sus características amorosas y románticas. Sin embargo, ningún miembro ha confirmado planes de matrimonio. Recordemos que también a RM le gustan los zapatos de bebé. ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué 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 opinas?